¿Qué es Fidel? Hay países que nos mandan basura, hay países que mandan de cooperación tecnología vieja, con Fidel es totalmente diferente. El Fidel es el mejor y el primer hombre que defiende la paz en el mundo, denunciando las políticas intervencionistas del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, nuestros principios coinciden con una lucha contra el capitalismo y sobre todo contra los distintos modelos económicos que concentran el capital en pocas manos. Cuestiona contra los distintos métodos de intervención, intervencionismo a los países. Si eso no están coincidencias, no solamente con Hugo Chávez, Venezuela, con Irán, sino también con los países de Centroamérica, con los países de Sudamérica, como Lula, como Correa, con Paraguay, con Uruguay. Es un levantamiento democrático, yo diría una rebelión democrática contra el imperialismo y contra el capitalismo. Por eso nuestros acuerdos. Y además de eso, cualquier cooperación o créditos es de carácter incondicional. Mientras que Estados Unidos o algunos países del capitalismo quieren ayudarte bajo condiciones, bajo chantajes. Y usan al Fondo Monetario Internacional como gran instrumento de dominación económica y financiera. Felicemente en Bolivia hemos empezado a liberarnos económicamente. Si no acompañamos a la liberación social y cultural con la liberación económica, ese país va a seguir siguiendo sometido. Felicemente acá van de manera conjunta, liberación social y cultural con la liberación económica y financiera.